Estamos aquí en el abuelo, porque claro, no es el abuelo, abuelos de y abuelos de y que hay. Nos lo dicen nuestros empleados, ¿cómo puedo explicar yo a mi abuelo lo que realmente hago? En un área de internet donde en España, por ejemplo, un 74% de las personas mayores de 65 años no han utilizado nunca internet. A raíz de esto, decidimos organizar un abuelos de ellos y lo que hemos hecho es invitar a los abuelos y abuelas de nuestros empleados a pasar un día con ellos en Amazon. He venido con mi nieto, con Pedrito, usted me ha dicho que trabajaba en Mazón o una cosa así. Me imaginaba que era como un supermercado grande, pero esto, pero si es que esto es un mundo. El espacio aquel de empaquetar es lo que más me ha llamado la atención. Poniendo allí el mueble, salga ya la caja que tiene que ir y montado y pegado y fuera. Estoy en el programa de premio, dos semanas. Y soy novato. Lo que no me hacía ni una idea es el tamaño del edificio y lo que hay aquí dentro. Que me encanta. Simana tiene mucha historia que contar ahora a su amiga. Por vos abuelos y por vos abuelas. ¡Guriega! ¡Guriega! Gracias.